Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente paso, ¿está bien? Este es el paso de la ranita ¿Cómo vamos a hacer el paso de la ranita? Muy fácil, con la ayuda de mi sobrino lo vamos a hacer Mira, vamos a primero, paso número uno Posición firme, tranquilo, sereno, respiramos, ¿cierto? Felipe, respiramos Paso número uno, muy bien Ingresa Felipe, paso número uno Muy bien, muy simple Sereno, relájate, no te va a pasar nada Paso número dos A ver Muy bien, ahí es paso número dos Ahí mira, acá Ahí mira, sosténteme a rodillas hacia afuera Paso número tres, ranita Fácil, ¿no es cierto? Paso número cuatro, elevo la cadera y me quedo ahí Ya, listo, arriba Arriba Recuerda que el paso de la ranita es con los dedos totalmente juntos Pegados deben estar las manos, no Separados al ancho de mis ojos De nuevo, ¿está bien? A ver, paso número uno, Felipe Ahí estamos en el paso número uno En el paso número dos, bajo la cadera y abro las piernas Mira, mira El paso número tres, manos al ancho de mis ojos Totalmente extendidos los brazos Paso número cuatro, la ranita Mira, flexiono, mira, flexiono mis codos hacia adentro Y bajo bien Así levanta Muy bien Ahora, paso número cuatro, elevo la cadera Y ahí me quedo, en esa posición ¿Cuántas veces voy a repetir? ¿Cuántas veces voy a repetir? Párate, Felipe Diez veces, ¿está bien? Lo vamos a volver a hacer A ver, lo hacemos Felipe solo Adelante, Felipe Pasa un poco más adelante Avanza, por favor Muy bien Párate bien, Felipe ¿Tú caminas así con las piernas abiertas? No, no es cierto Es camina normal, no es cierto Paso número uno Se apaga tus piernas Paso número dos Ahí está Espalda totalmente recta Ahí está, muy bien Paso número tres, ranita Baja la cadera Totalmente Baja la cadera Esa es la ranita, mira Muy bien Esa es la ranita Paso número cuatro Eleva y mete la cabecita Simple Nada más ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Diez veces No te olvides, ¿ah? Diez veces Muy bien Ahora vamos a hacer el siguiente trabajo ¿Está bien? Ahora vamos a hacer el trabajo De la foquita ¿Cómo hago la foquita? A ver, Felipe Ponte boca abajo En posición de las manos A la altura del pecho Con los codos hacia atrás Muy bien Las manos a la altura del pecho ¡Ay! Está excelente Mira la posición Ahora lo único que voy a hacer Es cuando yo inhale Voy a estirar totalmente mis brazos Y ahí está Y ahora voy a exhalar Inhalo Muy bien Exhalo Despacio Inhalo Muy bien Exhalo ¿Cuántas veces? Diez veces Muy bien Ahí está Felipe lo está haciendo Diez veces Mira, muy simple Es muy fácil Inhalo y exhalo Inhalo y exhalo Este ejercicio es muy práctico Para hacer el trabajo de flexibilidad ¿Está bien? Y estiramiento total del cuerpo Muy bien Excelente Ahora Muy bien Ahora Felipe Felipe Se va a sentar Siéntate hijo Muy bien Se va a sentar Y se va a sentar Siéntate mi amigo Muy bien Ahora Muy bien Va a separar las piernas Va a separar las piernas Y va a tratar Y va a tratar De tocarse La punta de los pies Pero la punta de los pies De atrás De adelante Intenta tocarte Las dos Muy bien Ahí está Y va a tratar De bajar totalmente El cuerpo hacia adelante Con la cabeza Derecha No va a bajar la cabeza No va a esforzando el cuello Totalmente Derecho ¿Está bien? Ahí todo lo que pueda Si podemos ayudarlo Sería excelente Ahí el hermano Puede estar detrás de él Y lo único que va a hacer Totalmente acá En el centro de la espalda Tan solo darle pequeño ¿No? Es empujoncito Hasta donde él diga Que ya es suficiente ¿Está bien? Felipe Tú me vas a dedicar Hasta donde es suficiente ¿Está bien? A ver Yo estiro ¿Está bien, Sigo? ¿Qué dices? ¿Puedo seguir o hasta ahí es suficiente? Ahí es suficiente El médico Ahí es suficiente Y ahí contamos 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Alto Muy bien Ahora Ahora Va a tratar Va a tratar De irse Hacia el costado Hacia el costado Va a poner las manos Hacia adelante Y bajar todo lo que pueda Muy bien Todo lo que pueda Hacia un costado Totalmente derecho el cuerpo Y nosotros ayudamos Un poquito hacia abajo Y él nos va a indicar Hasta donde A ver Indícame por favor Muy bien Muy bien Ahí dice que está muy bien Excelente Muy bien Ahora hacia el otro lado ¿Está bien? Ponemos las manos Separa un poquito más Las manos Y estira tus brazos Totalmente Y no dos fuerzas Déjate de la Muy bien Muy bien Ahí él dice Está bien Ahí un par de segundos Muy bien Párate Felipe Lente Vamos Empieza también tú Muy bien El siguiente ejercicio Es la iniciación Al rodamiento ¿Está bien? Pero para poder dar Iniciación al rodamiento Primero tenemos que practicar ¿No? Y balancear nuestro cuerpo Para adaptarnos A este ejercicio Poco a poco Lo vamos a hacer ¿Está bien? Luego tú lo vas a practicar En tus momentos libres Muy bien Y su hijo Felipe Se va a sentar Se va a sentar Siéntate por favor Flexionando sus rodillas Flexionando las rodillas Flexionando las rodillas Flexionando las rodillas Las dos rodillas Muy bien Se va a sentar Un poco más adelante Porque si no se va a golpear Ponte más adelante Por favor Ahí está Ahí Y ahora Muy bien Y ahora se va hacia atrás Hacia atrás Y estira sus brazos Y ahora no viene Hacia adelante Muy bien Y ahí Ahora se va a balancear Vamos a balancear Estira Agana Balanciate despacio Respira Muy bien Mira Con las piernas presionadas Y el brazo totalmente estirado Muy bien Y así me voy a balancear ¿Cuántas veces? Diez veces Muy bien De esa forma Voy a tratar de balancear Totalmente Vamos Inténtate sentar Inténtate sentar Muy bien Ahí está ¿Está bien? ¿Cuántas veces lo hicimos? Diez veces Ahora va a ser el siguiente trabajo Que viste en ese momento ¿Qué viste? Que él ¿No? Tiene las piernas flexionadas Piernas flexionadas Flexiona tus piernas Muy bien Y luego Se va a estirar totalmente ¿Lo viste? Y cuando él se estire totalmente Estas piernas que están presionadas Se van a estirar Y él va a tratar de agarrar Las puntitas de los pies Nada más Y de nuevo Va a bajar Va a bajar Llega Abraza Se estira Levanta Se flexiona Abraza Se estira Y Muy bien Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido ¿Está bien? Recuerda Inhalar y exhalar En el trabajo Empezamos Muy bien Flexiona Abraza Abraza tus piernas Abraza tus piernas Tus piernas No Tus piernas Muy bien Estira Muy bien Abraza tus piernas Estira de nuevo Brazos y piernas Tócate la punta de los pies De nuevo ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? Diez veces Vamos Muy bien Flexiona De nuevo Seguimos Muy bien Que bien Excelente Sigue Vamos Puedes hacerlo Excelente Espera perder el miedo De tu trabajo de rodamiento ¿Excelente? ¿Te gustó? Muy bien Trabaja entonces también tú Para tener miedo feliz Para luego Empezar el rodamiento Muy bien A partir de este momento Vamos a hacer ya el rodamiento Pero para ello Tú has tenido que practicar El trabajito de la ranita ¿Está bien? Poco a poco No te preocupes Pero acá si te ayudo Te pido Perdón Te pido Que debe haber Alguien que debe apoyarte Pues el de tu papi Tu mami O alguien de la familia ¿Está bien? Mira Vamos a hacer ¿Te acuerdas que te enseñé El paso número uno? El paso número uno El paso número dos ¿Te acuerdas? Tan solo Abro, mira Paso número dos Paso número tres Rana Muy bien Ahí está la ranita Separándolos Las manos Separándolos Al ancho de mis hombros Y ahora El siguiente paso El siguiente paso Va a ser El paso número cuatro ¿Te acuerdas? Levando la cadera Meto mi cabeza Mira Voy a agarrar Mi mano A la derecha En el estómago De Felipe La siguiente mano En su nuca o cuello En el cuello Podría ser Pero mejor Acá A la altura De la nuda De la cabeza ¿Está bien? Y acá Voy a dejarlo caer Nada más Déjate caer Suavemente Mira Y me siento Nada más Muy simple Una vez más A ver Felipe Para luego Para luego que lo haga Solo Ven Felipe Empezamos De nuevo Ponte bien Derecho Normal Normal La borrita Normal La borrita Muy bien Ahora sí Lo va a hacer Solito A ver Paso número uno Paso número dos Paso número tres Ranita Paso número cuatro Levanta la ranita Mete la cabeza Meto mi mano En su estómago Y lo dejo caer Suavemente Suavemente Evitando que su cuello Cabeza Se suene la colchoneta ¿Está bien? Esta es la posición Nada más De que ayude Mira Mando en el estómago Y en la cabeza Meto la mano Y levanto Le ayudo a levantarse Y a rodar Suavemente Siempre apoyándolo Para que no se vaya Ni a la derecha Ni a la izquierda ¿Cuál es la posición De las manos? ¿Te acuerdas? Era así ¿No es cierto? ¿Qué tenías que hacer Con tus codos? Meterlo hacia adentro ¿Está bien? Y luego estirar ¿Está bien? Muy simple Vamos a hacerlo otra vez A ver Felipe Lo va a tratar de hacer Solito A ver Inténtalo hacer solo Felipe Separo Vamos Ahí está Radita Muy bien Levanta la cadera Vete la cabeza Y déjate caer Suavemente Déjate caer Muy bien Pero siempre Tenemos que apoyarlo ¿Está bien? Muy bien Ahora te toca hacerlo Aquí varias veces A ver Sigue haciendo Felipe Sigue trabajando Solo lo está haciendo él Sigue trabajando Felipe Muy bien Que bien Sigue Felipe Excelente Muy bien A ver Solito Muy bien Excelente Felipe Ahora Lo va a hacer más rápido ¿Está bien? Él va a trabajar Lo que aprendió En ese transcurso De la práctica ¿Está bien? Ya no va a hacer uno Dos, tres, cuatro Y cinco Ya lo va a hacer rápido Mira Observa Vamos Felipe Empezamos Nos preparamos Ponemos las manos Presionamos los codos Levanto la cadera Y me dejó caer Suavemente Muy bien A ver otra vez Felipe Mira Poco a poco Pero si tú todavía Requieres ayuda Tienes que hacerlo Sigue Felipe Vamos Vamos Felipe A ver Felipe Te va a hacer una cinco A ver Felipe Así Unas cinco Se va a hacer Muy bien Pero recuerda Si tú requieres todavía Ayuda Del papá O de la mami Tienes que apoyarlo Todo momento Recuerda poner las manos Siempre en el estómago Y el otro en la nuca Para que podamos Hacer que el niño Se los pueda rodar Muchas gracias Ahora Felipe Ven Hay que despedirnos Muchas gracias Muy bien Nos vemos en la siguiente clase Chao Cuídense Chao